Muchas gracias, señor Presidente. Si Costa Rica decide darle el sí al proyecto de Ley Jaguar, ¿cómo impactaría nuestra economía en términos de infraestructura, en términos generales? ¿Cuáles serían los beneficios? Muchas gracias. Los beneficios serían crecimiento económico, más inversión, más empleos, más prosperidad, y se lo voy a decir así. Sí, vea, vea todo lo que tiene que ver el riesgo que nosotros ponemos ante una Contraloría legalmente débil y descarada en sus decisiones, en sus arbitrariedades. Por eso la estamos fortaleciendo. Aquí que no me venga a decir, es que quiere debilitar, no. No, queremos fortalecer, pero fortalecer, no desde el punto de vista de quienes están sentados ahí, sino desde el punto de vista del interés general de la Nación. Piense, ciudad-gobierno, 50 millones al año, ¿qué se hace con eso? Piense, cualquier cantidad de cosas. Piense, ampliación de la 27, piense, evitar el colapso del puerto del Pacífico, piense, la ruta 1 a San Ramón, donde le pagaron a OAS 35 millones de dólares y la Contraloría no hizo nada. Piense, la Marina de Limón, piense, un aeropuerto en Limón de verdad, un aeropuerto en la zona sur. Todas las obras de infraestructura de este país pasan por ahí. Y además, piense que si nos quitamos con la obsesión de la Contralora de que todo lo que se construya en Costa Rica tiene que ser por deuda pública, porque eso es lo que ella dice. La licitación es el instrumento favorito de la Contraloría, pero para licitar hay que endeudarse. Entonces, la deuda, el pago de intereses, aquí es, en el caso de la Marina de Limón lo dijimos, Habdeba pone 27 hectáreas y inversionistas de enorme reputación pone 1.200 millones, ¿es? 850. 850 para un proyecto de más o menos 1.000 y pico millones. ¿Y por qué tenemos que endeudar nosotros al pueblo? ¿Acaso que el gobierno es el que paga los intereses? No, señor. El gobierno le quita a usted impuestos para ir a pagar esos intereses. Y la deuda. Entonces, ¿para qué endeudar al pueblo? Ah, porque es mi método favorito de licitación. Y era el método favorito cuando Cochinilla, era el método favorito cuando Zoresco, era el método favorito para Diquís, era el método favorito para todos los chorizos que nos han hecho comernos a alto costo en este país. Entonces, estamos fortaleciendo la Contraloría, aunque parezca mentira, para los que hoy hacen lo que les viene en su santa voluntad. Gracias. Suscríbete, comparte el video, comenta y deja tu poderoso like. Muchas gracias.